¡Hola! Venimos llegando a esta nueva casa short aquí en Colombia. ¡Wow! ¡No mames! Está guapísima, cabrón. ¡Oh! Porque no hay caballeros aquí. A ver, caballeros. Pero estoy yo. ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Pebecita! ¡Muy bienvenida! Jackie, qué emoción de verte. Gracias, mi amor, gracias. Ay, Chillo, qué bueno que estás aquí. Te súper esperaba. Y, pues, bueno, te presento a este bombón. Un abrazito así. Y este bomboncito, ¿qué? Esto sí me gusta. Vamos, te vamos a presentar la casa. Parece que esto es mutuo. Será amor a primera vista o amor apache. ¡No manches! Está padrísima. No, y ahorita está toda morrano, pero está bien linda. Mira, ahí está José. ¡Hola! José. Mucho gusto. Aquí hay cantidad y calidad. No te preocupes. Así sabe más rico el beso. Obviamente, Rocío se ve espectacular. Tiene todo lo que necesita una mujer, pero estoy enfocado. Lo mío con Karime va a buen ritmo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Rocío. Mucho gusto. Viene así súper guapa con una pose de enero 2021 dándolo todo. Es muy guapa, muy guapa, pero no es mi estilo. A ver, enséñame la casa. Vamos, vamos, ven. Mira. ¿Qué? ¿No te saludó? Yo no la saludé. Yo no tengo ningún problema con Rocío. Rocío es la que tiene problemas conmigo. Oigan, ¿soy yo o como que huele a abono? ¡Hola! 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 ¡Ah, claro! Acaba de llegar la buchona. Es Rocío que trae abono en las botas. ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Ay! Llegó Rocío. ¿En qué momento? No fue una entrada muy triunfal que digamos. Hola, mi amor. ¡Qué bien tenerte! Venimos a romperla. También venimos a demostrar que educación sí tenemos. Así que, bueno, un saludito también no le voy a negar. ¡Ay, qué hueva! Tengo que hablarle a mi abogado porque está en mi contrato que no puede venir. ¿Cómo estás, Rocío? Tengo que hablar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, mi tía? ¿Cómo estás? Me saluda bien payasa. Oye, yo nunca te hice nada. Lo único que hice fue quererte. Pues hay que iniciar a tomar. ¿Dónde están las cervecitas? Sí, yo quiero. No te dieron nada. Pues saca las caguamas. Ya ha hecho la cervecita ahorita. Tócate el guaro, mi tía. A una voz, mi tía. Oye, trae unas frasecitas. ¿Qué es eso de, ay, parense a brindar, a echar chelita? Ay, ¿no hay peor plan? A ver, una vueltecita. Ya. Ay, como que estoy escuchando un grillito por ahí. Yo me voy a ir a tener asuntos más importantes a otros lados. Pues que la vieja me odia. Sí, que te saludó así de hola. ¿Por qué? Yo me quedé así de hola. ¿A mí por qué me saludó de la verga? ¡Ay, güey! ¿Qué le hice, güey? Yo me llevaba de huevos con ella y me dejó de seguir en Instagram. Oye, Rocío, ¿con cuál te coges? ¿A cuál matas? ¿Y qué es el otro? ¿Y aquí con quién te casas? Yo creo que me cojo a Santi, me caso con Santi y te mato a ti. Te toca a ti la bala. Ok. Se de sangre. A huevo, porque yo no quería ni coger ni casarme contigo. Tito de tres. Besa de tres. Besa de tres. Pues, Albita, aunque sea el amor de tu vida, Rocío, se puede hacer algo los tres. Parece que este trío puede concretarse en algo mucho más fuerte. Es que como les dije, donde pongo el ojo pongo la bala. ¿Medio shot? ¿Para qué? Pues para invierno. No, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Ya, chica tu shot primero. ¿Sabes cuál es el pedo? El pedo es entre Karim y yo. No. No, porque a los dos nos estás tratando mal. No, no, no. Es que yo aquí no vengo a crear problemas ni nada. O sea, ya si se me ponen de frente, es otra cosa. Y yo callada, no me voy a quedar. Que se ponga por allá. No, no voy a hacer nada. No, no hay pedo. Que te ponte por allá, güey. A ver, Chile, tú con los tuyos. Yo ni te pelo ni te hago en mi vida, cabrón. Me caga la madre, güey, que no puedas decir las cosas de jeta. O sea, de frente, güey. Ok. Y que en entrevistas, entre otras cosas, sí tengas que estar abriendo la boca de cosas. Que la neta, güey, ¿por qué verga no llegas si me las dices a mí? Ok. Se está sacando las de perra básica. No hablas de frente. ¿Puede ser un poquito más clara? En demasiadas entrevistas de que buena, bonita y barata, güey. ¿De barata? O sea, ¿qué? ¿No te acuerdas de dónde viene? Eso es un halago. ¿Cuándo dije eso? Yo no dije eso. Ay, qué bonito fingir demencia. Ya que lo mencionas, no me acuerdo. Pero, pues, sí estás buena. Estás bonita. Y, pues, así que te gustan los altos lujos. Como que, pues, te gusta más lo agropecuario. La tambora y el rancho. Y, bueno, cada quien. A mí me gusta la banqueta y la caguama. Y yo a ti no te creo de que vengas y de que, ay, es un buen pedo con todos. No, güey. Yo te la creo. Bueno, si no me creas tu opinión. Yo esa no me la trago. Y te la estoy diciendo de frente, güey. De jeta, como siempre se tienen que decir las cosas. Ok. Rocío, tienes que dejar el rencor. Porque, si no, se va a comer tu corazón. Yo a ti respeto. Para mí no eres nadie, güey. Para mí eres un fantasmamas en la casa, güey. Porque, la neta, esas mamadas que estuviste diciendo por fuera, güey, fueron suficientes. Queda claro que México es la cuna de las telenovelas. Aquí está el dramatismo. Así que, güey, a callar la boquita mejor. ¿No querías hablar bien? Ya, ya, ya. Ay, no sé. Ya, ya, ya. Pero bueno, ya me di cuenta que Rocío, la única manera de mantenerse vigente, es jodiendo y hacerse la víctima de alguna mamada del año de la canica que ni me acuerdo. Pues, ojalá supiera que me va a leer. ¿Te quieres quedar hoy, mañana y pasado? ¿Contigo? Solo conmigo. 100%. Y yo encantado de quedarme contigo. Te lo digo, hoy, mañana, pasado, este año y todo el resto de la vida. Eso quería escuchar. Me quedo contigo, me quedo adentro tuyo. Obvio que te quieres quedar, porque esto es pura calentura. Yo soy posesivo. No ha nacido quien me domine. Yo te domino. No creo. Ya aquí manda. Ya aquí manda. Ya aquí es la reina. Y a la reina le hacía falta un rey. Tú haces lo que yo diga y lo que tú digas se hace. Ok. Ya entendí que si te quieres quedar, no me tienes que echar todo el verbo que acabas de hacer. Conmigo, mientras a mí me digas todo, a mí no me tienes que ocultar nada. Mientras a mí me digas todo, podemos hacer todo lo que quieras. O sea, tú pues, esta boca es mía. Y esta deliciosa es mía también. El que te toque, así sea que te haga así, se la ve conmigo. Así como tú peleas por mí, yo peleo por ti. Conmigo no te va a faltar nada. Lo que tú quieras. Te defiendo. Me mato por ti. Firme con lo firme. Nos paramos en la raya. Así igual como tú lo hiciste por mí. Ok, ok. Quiero que te digan algo. Me quedo contigo siempre. Y me alerga. ¿Toda la vida? Toda la vida. Y me alerga. Mis amores, hoy quiero venirles a hacer una propuesta indecente. Con buen hombre y con los penates bien puestos. Mis amores, quiero pedirles si ustedes me concederían ser su novio. ¿Qué decimos? Yo nunca he tenido un novio. Más que así. Yo de manitas sudadas. ¿Qué decimos? ¿Sí? Rocío, tú date como magnate. Ahora sí que necesitas a dos cabrones que te sigan el ritmo y qué mejor que el Sandy y yo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Aquí somos poliamor. Qué bueno. Esta relación de tres no va a ser igual que todas las demás. Y lo positivo yo lo encuentro en que Rocío va a disfrutar mucho. O sea, tiene a los más guapos de la casa, ¿eh? En este momento, en este acto, en un solo cuerpo, unimos tres cuerpos. Tres cuerpos. Porque para el amor... No hay número. Ni tres ni números. Ni números. Alba, Santi. Tengo a los dos más guapos de la casa. Un paso al frente, joven Santiago. Ven, ven y concluimos. A su diestra aparece Albe. Por favor. Alba, Alba. En la dualidad del hombre y la mujer que busca el placer con base a su lengua. ¡Sí, señor! Mira, vení, vélo. Quiero que se besen y se toquen a la cuenta de tres. ¿Toquen? Y se besen y se toquen a la cuenta de tres para, en este momento, inmacular el matrimonio, Sara. Inmaculemos este matrimonio, señorita. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! En este acto y por el poder que me confiere las Islas de Cartagena, el Caribe, el universo, los declaro mujer, marido y Albe. ¿Cómo empezó esto, güey? ¿Por qué querés? Tú dime, güey. Yo hablé contigo. Yo le quedo siempre, yo le quedo siempre. Güey, a mí me vale... Fernanda habló y, como siempre, borracha. Porque no existe otra manera que no pueda hablar. Tú en un en vivo sales diciendo... Que me la plan todos. ...que me la plan todos. No, solo tú, no solo tú. ¿Sabes, güey? Me vale... Me vale... Me vale los demás. Es una mamada por la que te arrojaste y luciste enorme, pero, ve, gracias a eso estás aquí. De nada. Éramos tú y yo, güey. Y yo te defendía, ¿o no? No. No, ¿cómo no? Te defendí que te partieron la madre Isa, güey, en las vacaciones de Mazatlán, güey. Te defendía, güey. Yo creo que a Rocío la sacaron de una telenovela mexicana porque no inventes, es una mártir. Aparte, tú y yo contra todos, no, mamacita. La que me defendió fue Dania, no tú. ¿Qué no viste en las vacaciones de Mazatlán, güey? Yo estuve ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? No lo vi y lo viví. Bueno, lo viviste, güey. Lo viviste, cabrón. ¿Quién fue la última que te despidió en la puerta? ¿Quién fue? Sí, yo. ¿Por qué tengo que estar tan borracha en los momentos importantes? O sea, ay. Yo no vengo a echarte nada en cara porque no hay nada que echar en cara. Vengo a decirte, güey, que me duele, güey. Que traigo una espina clavada en el corazón de decir, güey, éramos amigas, cabrón. Nosotras éramos hermanitas. Fer, no manches. O sea, cabrón. Te extraño, güey. Perdón. Escucha, güey. Yo aquí estoy para ti, cabrón. Fer. Yo sé. Solo te pido perdón por tocar temas que no eran para ti. No, güey. Yo te disculpo y te digo por qué, güey. Porque te quiero, cabrón. Porque volteé y dije, güey, esta morra, güey, es súper chida, güey. Y todo pasó en la peda. Nomás te voy a pedir un favor. Controla lo que dices en la peda. Yo creo que todo lápiz también trae su borrador. Y en la vida también podemos utilizarlo. Fer, sin rencores. Ya sabemos lo que no tenemos que volver a hacer. No fue por ti. Yo nomás te voy a decir algo, bebé. Controla la peda, ¿ok? ¿Ya se arreglaron? No. ¿Te van a besar o no? O sea, bésense y ya. Fíjate tú. ¿Dónde estabas tú? Evidentemente hay algo todavía bonito entre ella y yo. A ver, ya, bésense. Bésense o no. O sea, recién se arreglaron. Y ya, o sea, la verdad, qué güey va dividir la casa. O sea, porque ella y yo no nos hablamos. No, me cae bien. A veces. No, voy a escribir. Voy a escribir Jackie. Ah, me trataba de tatuar tu nombre. Andrés no lleva ni un día en esta casa y ya se enloqueció. Que sigo a tatuar el nombre de Jackie. J-A-C-K-Y. Bueno, ¿qué te digo, Andrés? No eres ni el primero ni vas a ser el último en tatuarse mi nombre. Y yo el tuyo, Andrés. ¿En dónde lo quieres? Aquí. Obviamente, I'm in. Tú y estas p******, wey. Este wey es un asqueroso, wey. Chica tu madre. Velo, wey. Ya quedo idiota, wey. Velo. Idiota tú. Te voy a matreer, p******. O sea, Diego Elmiré está saliendo, cabrón. Y ya le quiero pegar a Carlos Plantoja, cabrón. Hazme el p******, a favor. Diego solo provoca. Diego sí es como de, ok, sí, vente y nos partimos la madre. Aunque esté, aunque esté pedísimo, te parte tu madre, p******. Lo sabes, wey. Te pártenle a su madre. El único comentario que tengo para hacer es, hu, 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 hu. Te parto tu madre. Cárete, hablador de mierda. Una vez más, una noche más. Diego está insoportable. Te la peló. Empújame, vas, empújame. Te la peló así o no? Coge un momento. ¡Eh! Espere la madre, wey. No, hombre. Meta, wey. Si ustedes ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan, cabrón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, güey. Ese güey parece **** y les da risa, pero güey ya no lo soporten. Una cosa es la broma y otra en serio. Si hubiera estado sobrio, obviamente, pues es un niño mocoso que yo con un putazo lo meto al hospital. Luis Eric. All right, baby, come on. Come on, Luis Eric. Come on. Luis Eric, come on. Y sí, tomé un chingo. Y valió madres y ya estoy bulto. All right. All right. Ya después de aquí, ni sabes qué día es, ni sabes qué hora es. Tú solo le das vida al meriquetengue. Yo quiero a mi mariqueta, güey. Al parecer, los mexicanos no pueden más con el guaro. O los tumban, o los hacen pelear, o los hacen vomitar. ¿Listo? Sí. No me tiras de salita, es que no se vale. Dale, 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 estúpido, dale. ¡Me cago! Tres. ¡Cambia! Tú eres súper desobediente. Pero yo te voy a quitar todo eso. A ver, niños de kindergarten, quédense en su fiestecita pendeja. Que yo voy a ir a hacer cosas deliciosas. Y ya se alinearon los astros esta noche. Sí, juega todo el equipo completo. Mi amor, agárrate porque voy con todas. Vamos a salir aquí al otro despacho nuevo. No hay pedo. Vente, mi amor, vamos. Venga. Déjanos en paz. Eres mi gallo, Clems. ¡Clems! 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 ¡Déjanos en paz! ¡Clems, Clems! ¡Déjanos en paz, chile! Déjame sacar a la Isa. Ese pinche Clembus es vieñero. Isa, ven. Bueno, cojan al lado de ella. No, déjala. Sí, te lo juro. ¿Puedo dejar aquí? No. ¡Clems! 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 ¡Ahí, Isa, quédate aquí! No, Isa, discúlpame por lo que voy a hacer y lo que vas a escuchar y ver. No, 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 no Gracias.